Hoy nuevamente estamos levantando otro Chevrolet Optra. El señor solamente lo quiso levantar de la parte trasera. Aquí vamos a acercar, aquí está el suplemento opuesto. Ahí lo podemos ver. El carro venía más o menos a esta altura. Y ya lo levantamos. Como se pueden ver, se puede ver, perdón, la variación en la altura. Se nota, ya está parejo con la parte delantera. El problema que tenía este carro era que cuando se le echaba el cubo completo, con el tipo de llanta que tiene de perfil alo. Y el ring alcanzaba a rozarlo. Entonces, en este caso en específico, el señor tenía una necesidad. Siempre les hemos dicho a ustedes, para levantar un carro es por estrictamente necesidad. Cometemos otras veces de dejarnos guiar por los lujos de ver un carro con rines bonitos, que yo vi este carro que es muy vacancito el otro, que lo quiero similar o igual. Entonces, colocamos el otro, pero no nos damos cuenta del perjuicio que nos puede traer más adelante. Uno que nos roce la llanta cuando es guardabarro, otro que cuando vemos dirección, también nos roce la llanta cuando es guardabarro, cuando le metamos peso. ¿Cuánto costó la levantada de este carro? Primero, solamente lo estamos en la parte trasera, valió 90 mil pesos, pero cuando se necesita levantar en los cuatro lados, tiene un valor de 180 mil pesos. Suplementos, mano de obra, 4 centímetros, una garantía de 6 meses, un tiempo de duración de 2 años. Para los envíos nacionales, para levantar los chelos de auto, los envíos nacionales, tienen un costo de 120 mil pesos. Primero nos consignan, nosotros a la hora estamos enviando los suplementos mediante Interrapidísimo y automáticamente tienen el producto en cualquier lado del país. Este es nuestro único número de teléfono. Por favor, no se dejen engañar. Hay gente que está utilizando este número o nuestra página para estafar a la demás gente. Muchísimas gracias. Gracias.